Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 8 El antiplan, el pecado La muerte, el pecado, la enfermedad y la batalla espiritual es el fruto de la rebelión contra Dios de nuestros antepasados. Nuestro pecado es una enfermedad espiritual, un cáncer en el cuerpo, un veneno en el sistema, una contaminación ecológica, un virus infeccioso, una maleza terminal, una cizaña en el campo del trigo. Es otra arma fuerte del maligno en la batalla espiritual. El pecado se transmite en la familia, la comunidad, el ambiente, la escuela, el trabajo, la cultura. Es signo de la influencia satánica. La caída original oscurece la mente y la comprensión. Se debilita la voluntad y deja una inclinación fuerte hacia el mal. Alejamiento de Dios Según Santa Teresa de Ávila, el pecado es alejamiento de Dios y nos deja muy vulnerable en la batalla espiritual. Sus abominables frutos son una desintegración que afecta la vida, las relaciones interpersonales, la convivencia cristiana y la autoestima. El vicio afecta la vida de oración que es unión con Dios. El mal destruye la civilización del amor y nos transforma en enemigos de Dios, en anticristos. El pecado nos hace egocéntricos, autocompasivos, autodefensivos, orgullosos, falsos, odiosos, perezosos, desordenados, cómodos, mediocres e inestables. Nos incapacita para recibir o dar amor. Nos separa del amor de Dios para nosotros y nuestro amor hacia Dios. Apaga el Espíritu Santo y nos deja perdidos en plena oscuridad. Satanás, a través del cáncer del pecado, nos transforma en una piedra de tropiezo para otros. Los pecados que llegan al corazón de Dios son los de omisión, de la idolatría, de los apegos, la falsedad, el rechazo de la verdad y la desconfianza en Dios. San Bernardo decía que los pecados de los sacerdotes, por su gravedad delante de Dios, están sometidos en el cielo. El primer pecador Planteemos una premisa, explica el teólogo del Papa Cardenal Cotier. El ser humano ha caído en el pecado porque el primer pecador, o sea el demonio, le ha arrastrado a su abismo de mal. ¿De qué se trata en sustancia? Del rechazo de Dios y sobre todo de la oposición al reino de Dios como proyecto de providencia sobre el mundo. Este rechazo que nace de la libertad de una criatura totalmente espiritual como el diablo, es un rechazo total, irremediable y radical. El carácter perfecto de la libertad del ángel caído hace que su elección sea definitiva. Esto no significa poner un límite a la misericordia de Dios que es infinita. El límite está constituido por el uso que el diablo hace de la libertad. Es él quien impide a Dios cancelar su pecado. El diablo se ha establecido en su rechazo. Además, el pecado del ángel es siempre más grave que el del ser humano. El ser humano tiene tantas debilidades en sí que de alguna manera su responsabilidad puede resultar velada. El ángel, siendo espíritu purísimo, no tiene excusa cuando elige el mal. El pecado del ángel es una elección tremenda. La seducción suprema En la tentación del ser humano tenemos casi un reflejo de lo que fue el pecado mismo del ángel. He aquí la seducción suprema. Ponerse en el lugar de Dios. Incluso Satanás no reconoció su condición de criatura. Que Dios no habría podido impedir todo esto es un gran misterio. San Pablo dice, Todo es para el bien de los que aman a Dios. San Agustín comentando acerca de San Pablo dice, Dios no habría permitido el mal si no hubiera querido hacer de este mal un bien mayor. Hay bienes que la humanidad no habría conocido si no hubiese estado la presencia del pecado y del mal. Es difícil afirmar esto, pero es la verdad. El padre del pecado Al frente del ministerio del maligno, el cristiano no debería olvidar jamás que la pasión y la muerte de Jesús han triunfado para siempre sobre el demonio. Esto es una certeza. Lo dice San Pablo. La fe es la victoria sobre el padre del pecado y de la mentira. Esto quiere decir que el demonio, siendo una criatura, no tiene poder infinito. A pesar de todos sus esfuerzos, el demonio nunca podrá impedir la edificación del reino de Dios, que crece pese a todas las persecuciones. El cristiano, gracias a la fidelidad en la fe, vence al mal. Debemos tomar al demonio en serio, pero no debemos pensar que sea omnipotente. Hay gente que tiene un miedo irracional al demonio. La confianza cristiana que se alimenta de oración, humildad y penitencia, debe ser sobre todo confianza en el amor del padre. Y este amor es más fuerte que todo. Debemos tener conocimiento de que la misericordia de Dios es tan grande como para vencer todo obstáculo. Según la espiritualidad ortodoxa, Cristo con sus santas llagas está parado al frente del Padre intercediendo por nosotros en la batalla espiritual. Para salir triunfador necesitamos la gracia de vernos como Dios nos ve y reconocer la verdad, y la verdad nos hará libre. Juan capítulo 8 Según San Juan de la Cruz, la flor más bella en el jardín de nuestras vidas a los ojos del Padre es la flor de nuestro pecado reconocido. El pecado reconocido es agradable a Dios por los frutos que produce, el arrepentimiento, la constricción, la compasión, la humildad, el agradecimiento, la misericordia, la gracia y la verdad. Nuestro perfil ante Dios Dios no puede llenarnos si estamos llenos de nosotros mismos o del mal. El arrepentimiento deja espacio a Dios para actuar en nosotros, salvarnos y liberarnos de las garras del enemigo. Nos ayuda a abandonarnos en los brazos del Padre como el hijo pródigo. Nosotros debemos permitir a Dios poner un espejo ante nuestros ojos para ayudarnos a ver la verdad de nosotros mismos y así poder comprendernos mejor. Debemos concentrarnos en lo básico, en nuestras relaciones interpersonales. No debemos contentarnos con una paz o chalón de segunda clase, de una mediocridad que agranda al anticristo, o una ociosidad que es taller del diablo, o una espiritualidad mínima que no es ni fría ni caliente. Para triunfar en la batalla espiritual se debe reconocer que el padre de la mentira no puede decirle la verdad. La mentira le deja ciego y en las tinieblas. Se necesita un Natán para despertar el pecador y no aplastarlo. Se debe reconocer que no es el pecado sino la gracia que nos da la capacidad para vernos como Dios nos ve. Así como el arrepentido David, debemos concentrarnos en un nuevo comienzo, una nueva conversión auténtica, un volvernos a Dios y un cambio de vida. El Espíritu Santo nos muestra el perfil de nosotros mismos, hecho a imagen y semejanza de Dios. Nos enseña cómo Dios nos ve y lo que hay en nosotros que Dios quiere y lo que no quiere. La verdad no solamente nos hará libres, sino nos sube la autoestima. Tratamos de dejar a Dios delinear nuestro perfil y enseñarnos lo que Él ve en nosotros y no lo que nosotros pensamos que se ve. El problema grave La pregunta es, ¿dónde estamos esclavizados? El problema grave en la batalla espiritual no es el pecado como defecto, sino el pecado como enfermedad, cáncer, virus de egoísmo, veneno de orgullo o maldición de la esclavitud. El perfil de nosotros mismos revela una imagen pobre y nos deprime o nos hincha. Es Dios quien nos conoce en amor y en verdad. Una imagen pobre y falsa puede afectarnos en la batalla con el enemigo. La gracia que debemos pedir y buscar es el poder vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Esto produce el fruto del pecado reconocido, que es deseado, esperado y agradable a Dios Padre y odiado por el anticristo. Otro de los problemas graves y un obstáculo en la batalla espiritual es el rechazo de la noción del pecado y por consecuencia de la necesidad de un salvador y libertador. Muchos cristianos creen en una psiquiatría sin salvador, sin salvación, sin esperanza, sin transformación, sin perdón y sin redención. Esto es música a los oídos de Satán. Jesucristo es salvador y libertador no solamente del mundo entero, sino también de la persona entera. Él no vino para salvar almas, sino personas. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, como lo dice Hebreos capítulo 13. Él vence al diablo y quita el pecado del mundo como es prometido. Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Stephen Harney en su libro Más que vencedor en la batalla espiritual. Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Stephen Harney en su libro